veladoras de cierro y un tequila si quieres, esperas a ver, yo te lo decido los que están viendo en youtube, aquí está la veladora, el tequila y también ahí está la otra veladora y con un pedazo de carne posiblemente sea de un animal, pero pues quien sabe y esta es la parte de las lápidas hay una botellita, voy a relojar obviamente no vamos a cortar no, es basura aquí abajo veladora de estierno sigamos ahí, ahí están los que se están viendo creo que a lo mejor tiene algo de frasco pero está enrollado en papel y no se ve nada más ya van varios trabajos que estamos localizando entonces, ahorita vamos a regresar a donde está el ataúd en la intemperie y ahí vamos a comenzar con con los cruzbox ¿dónde está el ataúd? vamos miren nada más esto vamos a ver